¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal, les traemos, bueno, esto que se comenta en las redes acerca de que si los campeones serán azules, que si el título quedará en los azules, tanto en un hombre como en una mujer los rojos tendrán pocas posibilidades, bueno, ya veremos, también se habla de algo que habría comentado Mac por ahí en alguna entrevista quizás, hay versiones en las redes acerca de lo que pues Mac pudo haber comentado y manejámoslo así como que pudo haber comentado, parece ser que él comentó que pues el título podrían otorgárselo a los azules porque pues bueno, finalmente la paridad de fuerzas no está equilibrada en los circuitos esas especulaciones también han surgido en las redes ya desde tiempo atrás de que la manera en que se conformaron los equipos ha sido para pues favorecer a los azules, que los títulos se queden en el equipo azul al solo estar Valeria Sofía y Susana como campeones, pero bueno, son especulaciones en fin de cuentas pero es parte de las pláticas, conversaciones que hay en las redes sociales así que, bueno, vamos a ver cuáles son esas posibilidades realmente, si se puede quedar del lado azul recordemos que desde el inicio, en base a lo que platicamos anteriormente pues se pensaba que el mayor equilibrio de fuerzas en los equipos iba a estar entre las mujeres pero bueno, muchos creían que, o creíamos que Nona iba a llegar pues en un buen momento o adaptarse rápido y hasta este momento pues no lo ha logrado hacer y pues bueno, se mantiene con un bajo porcentaje de efectividad y aún así, quienes se han ido han sido las chicas azules comentamos esto porque también se empezaba a considerar que las chicas rojas no lo estaban haciendo del todo bien Viviana y Nona no estaban en un buen momento y las chicas azules podrían sacar ventaja de esa situación y romper esa paridad que se pensaba al inicio, sin embargo, pues bueno, en los hechos, en los resultados como equipo tal vez así se ve reflejado un mejor desempeño del equipo azul pero en los juegos de la permanencia y eliminación, pues bueno, son los azules sobre todo en las chicas donde ha habido más bajas que se ha ido pues azul grantón y Valeria Sofía Rodríguez y por los rojos, pues bueno, únicamente el más aquí vemos a los rojos precisamente, donde pues bueno, ahorita ellos también están en la situación pues complicada porque se había comentado hace algunos días que la siguiente eliminación después de la salida de azul sería entre rojos y se habló que sería entre José Carlos Herrera y Johnny Magallón aunque bueno, esto nunca se confirmó realmente, se quedó ahí como un rumor o una especulación incluso hay quien dio que Javier iba al juego de eliminación y quedaba eliminado es decir, el único que quedó como un hecho que podría ocurrir es que efectivamente la eliminación sea entre dos rojos pero no se sabe entre quién porque al final de cuentas en la red ya circuló que prácticamente todos están eliminados, lo cual pues no es algo posible la situación más latente hasta este momento es que quizá José Carlos pueda salir de la competencia quizá esos... y pues veamos si efectivamente puede ocurrir eso de que José Carlos salga y también Javier que hemos visto que ocurrirá algo en el siguiente circuito después de que se haya jugado por ni más ni menos los lingotes en el siguiente circuito pero se habla que él saldrá en un circuito posterior, bueno ya veremos si es así que ya hemos visto que los rumores también luego, aunque sean como hechos pues finalmente no ocurren de esa manera pero se habla que es lo más latente o lo más posible es que sea José Carlos o inclusive Javier, aunque Javier se habla de que saldría de la situación difícil en que está para reincorporarse a la competencia, esperemos que así sea así que, pues bueno, esperemos que no salga Javier, veremos que pasa con José Carlos efectivamente va a eliminación, lo único que ha salido ahorita por parte del equipo rojo es el Massa y pues bueno, vamos a hablar de que también se habla de que van a salir de la competencia pero nada más temporalmente es Alondra y Javier, bueno lo de Javier ya se sabía y lo de Alondra, pues bueno, se dice que pronto también estará fuera de la competencia esto ya lo hemos hablado anteriormente y debido a esto se habla que también ya lo hemos comentado que las grabaciones no continuarán y bueno, aquí vemos a Johnny, bueno, no continuarán digamos de manera constante se suspenderán o pararán algunos días y después seguramente reanudarán no que se vayan a detener definitivamente, solo por algunos días en lo que se recuperan los atletas vemos aquí a Johnny Magallón, que él, Johnny y Catherine son quienes tendrían las posibilidades si es que Alondra y Javier no regresaran a los circuitos, pues de ser parte de la gran final de esta parte de Excellente All-Star, porque pues bueno, José Carlos no está pasando por un buen momento Javier lo estaba haciendo bien, pero bueno, ya hemos comentado lo que dice que podría ocurrir se dice que podría ocurrir con él y bueno, Nona, aparte de que también saldrá de los circuitos no le está yendo del todo bien, los resultados no se le están dando por su parte, Yamilet inició muy bien, pero ha entrado en una etapa digamos irregular Viviana tampoco está pasando por uno de los mejores momentos en la competencia así que únicamente Johnny Magallón y pues Catherine tendrían las posibilidades de obtener la victoria les decía, parece que Mac comentó algo al respecto acerca de que el equipo rojo no se conformó de la mejor forma y bueno, de alguna manera se estaría dando ventaja al equipo azul para que los campeones sean de ese color azul bueno, quién será la favorita entre Denise Novoa y Ana María Parra para ser la ganadora muchos piensan que Denise tiene todas las condiciones para ser la ganadora pero bueno, Ana María Parra lo ha hecho sumamente bien y otros creen que Ana es la favorita para pues obtener el título de campeona ya veremos qué es lo que ocurre muchos también creen que Catherine y Johnny Magallón al igual que Yoridán correrán pues con la misma situación que Azul Grantón es decir, quedarán fuera de la competencia y los que irán por el título serán los más experimentados ya ustedes tendrán la mejor opinión nosotros pensamos que todos tienen las mismas posibilidades Kelvin por los hombres es el favorito para ser el ganador no es Yoridán en estos momentos pero bueno, todo puede ocurrir, todo puede suceder las especulaciones hay muchas muchos creen que el título ya está entre Kelvin y Ana María pero bueno, había que esperar realmente si las cosas ocurrieran de esa manera o bien sucede algo distinto así que pues las conversaciones van en ese sentido de que el título podría quedarse del lado azul y que al único que no ven con las posibilidades de seguir avanzando hasta este momento es Elías si es que no mejora en su efectividad es quien tiene hasta este momento pues la situación más adversa digámoslo así y bueno, debe mejorar si es que quieren quiere que lo vean como candidato al título también porque todo puede ocurrir todo puede ocurrir Yoridán sigue siendo un candidato importante lo está haciendo sumamente bien aquí vemos la tabla de efectividad no la vamos a platicar no estamos hablando en este momento de permanencia y eliminación pero bueno, ahí para que nos demos una idea una tabla extraoficial ya hemos hablado lo de Mac vemos aquí a Chuy en alguna temporada anterior y pues bueno ya veremos si efectivamente los campeones son de color azul como se especula como muchos piensan que pues el equipo se conformó con mejores integrantes para que de ahí saliera el ganador y la ganadora y muchos creen que ha llegado el momento de Kelvin y de Ana y ellos serán los campeones ¿qué creen ustedes? que los azules son campeones o serán campeones y de ahí saldrán los campeones y los rojos con pocas posibilidades esperamos comentarios que vencer al canal hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!